Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luciana Bavira Maganela, Dando Cosaurus, Orociendicus, aunque me suelen llamar Zoe, encantada. Encantada Zoe, me llamo Chien Xiong Wu. Señora Chien, ¿me permitiría hacerle algunas preguntas sobre usted? Claro, responderé lo que haga falta. Chien Xiong, ¿me puedes decir por qué la consideran Madame Wu, Marie Curie China o la reina de la física? Yo fui una importante física científica nuclear y además maestra universitaria. ¿Fue esa infamidad rural pertenecer a un mundo machista en el que las mujeres no tenían derecho a la educación? Mi familia me había apoyado durante toda mi vida, especialmente mi padre. ¿Qué hizo tu padre por ti? Mi padre, Wu Songyi, abrió la primera escuela femenina en China. Entonces, esa fue la primera escuela a la que asististe, ¿no? Claro. ¿Qué hiciste al término en la escuela que creó tu padre? Entré a la Universidad de Nanking, me gradué en 1929, empecé a trabajar como asistente en diversos departamentos de física e hice un doctorado en Estados Unidos. Tengo entendido que usted asistió a la Universidad de Berkeley, ¿eso es cierto? Sí, en 1930 viajé a Estados Unidos para asistir a la Universidad de Berkeley y me convertí en un referente para mis compañeros y lideré el protesta estudiantil. ¿Fue en la Universidad de Berkeley donde conocí a su marido? Sí, ahí fue donde conocí a Luque Chia Liu Yuan y nos casamos poco tiempo después. Entonces, después del compromiso, ¿qué ocurrió? Tras la Segunda Guerra Mundial busqué trabajo pero no me aceptaron por ser mujer y finalmente me aceptaron como docente en la Universidad de Princeton hasta 1944. ¿No fue en 1944 cuando ingresó al proyecto Manhattan? Exactamente, ingresé al proyecto Manhattan para desarrollar armas nucleares en la Universidad de Columbia y poco tiempo después empecé a trabajar como profesora. ¿Cómo es que usted es una física muy reconocida? En 1956, Sun Daoli y Shen Ming Yang me contactaron para comprobar su teoría, el cuestionamiento a la conservación de la paridad y realicé un experimento que fue conocido como Experimento Wu donde demostré que no se cumplía la paridad, pero a mí no se me otorgó el premio Nobel y solo se lo dieron a Li y a Yang en 1957. ¿Cuál fue la razón por la que no le dieron el premio Nobel a usted? En aquellos tiempos nuestra sociedad era muy machista y a las mujeres casi no se les contaba el mérito y las dejaban apartadas, pero sí fue reconocida con un doctorado honoris causa de la Universidad de Princeton, recibí la madera nacional de la ciencia, el premio World y fui miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Es un gran alivio saber que fue reconocida por sus logros. Me alegra saber que está cambiando el mundo y que cada vez se valora más el esfuerzo y la dedicación de las mujeres en estos ámbitos. Muchas gracias, Sean, por permitirle tener la oportunidad de entrevistarla. Espero verla pronto. No hay de qué, Zoe, que te vaya bien.